Antología Musical presenta los mejores éxitos en audio y video ¿Qué tal amigos? Soy Gerardo Morán y quiero invitarles a que programen mis nuevos éxitos ¡Qué triste es mi llanto! No tengo tu amor, es un grata mujer amada Siempre me has deseado el amor que yo te he dado con todito el corazón ¡Suba, suba, suba! De esta tierra ya me voy, de esta tierra ya me voy La luna por el oriente, a nunca el amanecer Eres linda patroa, tan bella como ninguna Yo coloco así, será mi destino La ausencia me mata, y el llanto me desarrolla el alma La ausencia me mata, mi vida ya se va, se va Déjame llorar ¿Qué más hombre querías? Es linda que me quisiera Descubriendo los mites Científico DJ Amándote tanto Me dejas llorando Me dejas llorando Qué triste es mi llanto No tengo tu amor Quiero que tú sepas Cariñito mío Que si no eres mía Yo voy a morir Quiero que tú sepas Cariñito mío Que si no eres mía Yo voy a morir Te recuerdo aquel día Cuando me juraste Porque a mí me amarías Que yo era tu amor Cuando más te quiero Cuando más te adoro Me dices de frente Buscarte otro amor Cuando más te quiero Cuando más te adoro Me dices de frente Buscarte otro amor Dar Y Buen 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 Música Granda mujer amada, siempre me has deseado El amor que yo te he dado, con todito el corazón El amor que yo te he dado, con todito el corazón Música Al alejarme de ti, te pido que me perdones Que de estos dos corazones, nunca nazcan los rencores Que de estos dos corazones, nunca nazcan los rencores Música Te pido que me perdones, que un corazón te has amado No ha de quedar olvidado, ni tampoco de estrés y amor No ha de quedar olvidado, ni tampoco de estrés y amor Música Tan bella como ninguna, mi vida te pertenece Yo soy tu triste peor En la noche en la montaña, tan lejana yo escucho De mi cara y muy triste, es la voz de mamá Agua que no se debe, déjala correr Agua que no se debe, déjala correr Música Loco, loco, así me llama la gente Por quererte tanto Este amor imposible, este amor imposible Eres linda patrona, tan bella como ninguna Mi vida te pertenece, yo soy tu triste peor En la noche en la noche en la montaña, tan lejana yo escucho De mi cara y muy triste, es la voz de mamá Agua que no se debe, déjala correr Agua que no se debe, déjala correr Música Música De esta tierra ya te voy, de esta tierra ya te voy, de esta tierra te devolver Ay amor, ay dolor, de esta tierra te devolver Porque tengo que pagar, porque tengo que pagar Gratitud de una mujer, ay amor, ay dolor Gratitud de una mujer Música Una vez que ya me voy, una vez que ya me voy De ti despedirme y quiero, ay amor, ay dolor De ti despedirme y quiero Porque llevo la esperanza, porque llevo la esperanza De volver si no me muero Ay amor, ay dolor, de volver si no me muero Así, será mi destino Partir, lleno de dolor Llorando, lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Llorando, llorando Llorando, lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Y de mi amor Música Llorando, llorando Llorando, llorando Llorando, llorando Y en el sueño lindo Con el calor y bien Llorando, llorando Y en la rejanía Será mi patria Que con mis canciones Recorderé Y a mi madre santa Les pido al cielo Me conceda siempre La bendición La bendición Música 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 La ausencia te mata y el llanto me desgarde el alma Tristezas que llevo y el alma de dolor se muere Tristezas que llevo y el alma de dolor se muere Malaya, mi suerte, mi signo solo es un tormento Tormento que mata, que mata el dolor de mi vida Malaya, mi suerte, mi signo solo es un tormento Quizás con la muerte mi vida tendrá mejor suerte Música Mi vida ya se va, se va Llevando en su mirar dolor, dolor y al fin se acabará Mi vida ya se va, se va Llevando en su mirar dolor, dolor y al fin se acabará Me voy, me alejo ya de ti, enfermo y triste estoy Ya nunca volveré Ay, todo se queda en ti, no sufres más por mí Que allá te esperaré Para besarte más, como te ves aquí Con fiebre y con pasión Tan llena nube azul, podemos no escondir Un alma entre los dos Llevando en su mirar dolor, dolor y al fin se acabará La luna por el oriente Llevando en su mirar dolor, dolor y al fin se acabará Llevando en su mirar dolor, dolor y al fin se acabará Veme de eso, de eso yo quisiera Y después morir Baby, venita Y después morir Música Música ¡Suscríbete! La luna por el oriente, alumbre al amanecer Hazme la puerta, verbenita, que tu amante soy Verbenita, que tu amante soy Déjame llorar Esta amarga tristeza invade mi alma Tengo la calma y la vivida Envuelta en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer Esa amarga tristeza invade mi alma Toda calma irá mi vida Envuelta en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer Música Déjame llorar Esta amarga tristeza invade mi alma Tengo la calma y la vivida Envuelta en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer Esa amarga tristeza invade mi alma Toda calma irá mi vida Envuelta en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer Música Música No creas que porque no estás No sé si a mí me harán llorar Ya no sufriré por ti Ya no sufriré por ti Ahora tengo que olvidar Porque tuvo que ser así Ahora ya no estás aquí Fuiste mi primer amor Ahora tengo que vivir sin ti No, no voy a llorar No, no voy a sufrir No, no voy a sufrir Yo, no quiero pensar Que un día fuiste mía Y ya no lo serás jamás Música 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 No creas que porque no estás No sé si a mí me harán llorar No, no voy a llorar Ya no sufriré por ti Ya no sufriré por ti Ahora tengo que olvidar Porque tuvo que ser así Porque tuvo que ser así Ahora ya no estás aquí Fuiste mi primer amor Ahora tengo que vivir sin ti ¿Qué más hombre querías? Que te cuidó los chelías ¿Qué más hombre querías? Que te aguantó tus tonterías ¿Qué más hombre querías? Gracias Que te cuidó los chelabones Que casi no dormía Por cuidarte como una borea preciosa Por cuidarte como una hollallanda ¿Qué más hombre querías? ¿Qué más hombre querías? Música Pero hasta ahí no vas, ya basta de tantas mentiras Me cansé de que me mandes de las giras, me cansé de tu corazón mentiroso Que más hombre querías, que casi no dormía Por cuidarte como una joya preciosa, por cuidarte como a la linda rosa Que más hombre querías, que más hombre querías Es digna que me quisieras, te invitas que me quisieras De muertos ya para qué, de muertos ya para qué Hay todos días de quedar Si he sido yo molestoso con quienes más he querido Pero sé que algún día se acabará cantando la iglesia Si acaso me llega el destino de partir ya de este mundo A nadie volveré, a nadie me fijaré Hay todos los días de quedar Música En vida que me quisieras, te invitas que me quisieras De muertos ya para qué, de muertos ya para qué Hay todos días de quedar Música Y cuando vaya, llorita, al cementerio querido Si me halles, si me halles en una tumba No vengas, por mí a llorar En vida hubiera querido Que llores por mi cariño De muertos ya para qué De muertos ya para qué Hay todos días de quedar Música 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 Después de un triste pasado Ahora soy muy dichoso El mundo lo siento más grande y más lindo que ayer Música Ahora soy feliz Por tenerte aquí Contigo aprendí a conocer las cosas más bonitas Tú me enseñaste a sentir el amor de verdad Ahora soy feliz Por tenerte aquí Gritaré Gritaré Porque te quiero Porque te amo Cántaré Por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré Porque te quiero Porque te amo Cántaré Por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré Por la inmensa ternura que me hace feliz Por la inmensa ternura que me hace feliz Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré Por la inmensa ternura que me hace feliz Te presento Te presento Y Gerardo Ternura Y Gerardo Ternura Juntos Y Gerardo Ternura Y Gerardo Ternura Y Gerardo Ternura Yo no sé Para qué hay nacido Para ser un esclavo del destino Para ser un esclavo del destino Ay, ay, ay Hoy mi vida es un martirio El dolor ha invadido toda mi alma El dolor ha invadido toda mi alma Ay, mi Dios Yo te pido que me lleves Rating Puntache Para adentro Música 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 Yo no sé Yo no sé Para qué hay nacido Yo no sé Yo no sé Para qué hay nacido Para ser un esclavo del destino Para ser un esclavo del destino Ay, ay, ay Hoy mi vida es un martirio Hoy mi vida es un martirio Sé muy bien Con mi muerte no haré falta Además Uno mejor nada importa Música Música Para mi Ecuador querido El tranquilo El belleza Y Gerardo Morales Juntos Música Música Oh, mi serrana guambrita Yo llegué a tu huasi punquito A decirte con el alma Ay, ay, ay Que te espero en las actritas A decirte con el alma Ay, ay, ay Que te espero en las actritas Música Con los regados hiciste guambrita Cuando nos dieron los taitas juntitos Más jugadito en la chaca Ordeñando la vaca lechera Abrazadito, longuita Ay, ay, ay Vive viendo la mostrera Abrazadito, longuita Ay, ay, ay Vive viendo la mostrera Música 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 Ay, como sufro por tu partida Ay, como lloro porque me dejas Me dejas, me dejas vivir nuestra tristeza Viviendo en un rin de soledad No se que voy a hacer sin tu cariño No se que voy a hacer sin tus besos Sabiendo que ya no estarás conmigo Que tienes que decir a todo esto No sufras, no llores Desde el tiempo quien lo dirá Te juro, mi vida Nuestro amor no se va a terminar Jurémonos amarnos Jurémonos esperarnos Que lejos o cerca Siempre unidos vamos a estar Que lejos o cerca Siempre unidos vamos a estar Música Música Nunca me olvides, no mi amor En tus recuerdos quiero estar yo Que en tus recuerdos quiero estar yo Nunca me olvides, no mi amor Que en tus recuerdos quiero estar yo Mira el retrato que tienes de mí En el verano, cuando te quiero a ti Mira el retrato que tienes de mí En el verano, cuando te quiero a ti Música Llegó el momento de partir Adiós mi vida y ser muy feliz Llegó el momento de partir Adiós mi vida y ser muy feliz Seca tus lágrimas, no llores Que el buen destino lo hizo así Seca tus lágrimas, no llores Que el buen destino lo hizo así Música 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 ¿Qué importa mi amor? Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrando a tantas tristezas ¿Qué importa mi amor? Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrando a tantas tristezas Prohibido amor Prohibido amor Que tuviste que nacer Prohibido amor Precisamente no Y que no Podría ser ¿Qué importa mi amor? Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrando a tantas tristezas ¿Qué importa mi amor? Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrando a tantas tristezas Música 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 No es tu señora pero me adoras como Dios manda Música 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 Cuando te arrepientas de lo que me hiciste vendrás a buscarme Música 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 Cuando me encuentro en la calle agacho la vista al suelo Cuando me encuentro en la calle, agacho la vista y suelo Beso la tierra que pisa y con eso me consuelo Beso la tierra que pisa y con eso me consuelo Tres veces me fui a la iglesia, tres veces a consultar Tres veces me fui a la iglesia, tres veces a consultar Tres veces me dijo el cura que contigo voy a casar Tres veces me dijo el cura que contigo voy a casar Tres veces me fui a la iglesia, tres veces a consultar Tres veces me fui a la iglesia, tres veces a consultar Tres veces me dijo el cura que contigo voy a casar Tres veces me dijo el cura que contigo voy a casar Tres veces me dijo el cura que contigo voy a casar Tres veces me dijo el cura que contigo voy a casar Tres veces me dijo el cura que contigo voy a casar